El presidente de Rusia Vladimir Putin le ha declarado darle un ojo x ojo a las acciones que se vienen tomando respecto a los activos rusos que están confiscados por por parte de Estados Unidos. Según la información que se está emitiendo en las últimas horas, el presidente de la federación ha decretado permitir el uso de propiedades de Estados Unidos en Rusia para poder compensar la confiscación de los activos rusos, según reza el texto emitido por el Kremlin. El mandatario ordenó establecer un procedimiento especial para compensar los daños causados a Moscú por las acciones hostiles de Washington, reza el texto. Entre otras cosas, permitió el uso de propiedades de Estados Unidos en Rusia para compensar la confiscación de activos rusos en el país norteamericano. Asimismo, el presidente Vladimir Putin estableció que un propietario de activos confiscados puede imponer una demanda bajo las leyes rusas para establecer la incautación ilegal de bienes por parte de Estados Unidos. Según el decreto, en caso de que un tribunal acepte la solicitud, pedirá a la Comisión de Control de Inversiones Extranjeras del gobierno una lista de las propiedades de Estados Unidos en Rusia. A continuación, la Comisión identificará los bienes de Washington que, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, pueden utilizarse para compensar los daños, explica el documento. Recordemos esto, el mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor del proyecto de ley que aprueba la confiscación de los activos rusos congelados en favor de Ucrania. Mientras, desde el Kremlin han advertido reiteradamente que tal paso sería un robo realmente directo. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, declaró que la confiscación de activos rusos será un clavo sólido en el ataúd futuro de todo el sistema económico occidental de coordenadas, y advirtió que Moscú perseguirá legalmente a todos aquellos que están involucrados en tales decisiones y en su implementación. La decisión de los Estados miembros de la Unión Europea de usar los ingresos de los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania podría causar problemas económicos a nivel mundial, advirtió el politólogo y periodista ruso Georgi Bobt. En teoría, Rusia podría tomar represalias confiscando 33.000 millones de euros, 35,8 millones de dólares, de fondos de, el depositario belga, euroclear que se encuentran en el Depósito Nacional de Liquidaciones en Moscú, y también presentar demandas exigiendo la incautación de los fondos de euroclear en depósitos de valores en Hong Kong y Dubái, explicó en un artículo publicado este martes. Si euroclear quiebra y el banco central belga revoca su licencia, podría desencadenar una crisis financiera global, ya que euroclear atesora 37 billones de euros, 40,1 billones de dólares, en activos, avisó el experto. De otro lado, según RT que trae estas declaraciones del experto dice que, en cuanto a otros activos occidentales en Rusia, a menudo se trata de activos de empresas que todavía operan en el país, que se estiman en alrededor de 288.000 millones de dólares, continuó Bobt. Si se trata de una guerra económica total, en caso de, digamos, un choque militar directo con la OTAN, entonces no habrá tiempo para sentimientos legales, remarcó. En este contexto, recordó que Moscú ha dejado claro repetidamente que considerará un robo descarado no sólo la confiscación de los activos, sino también la de los ingresos generados por estos. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, indicó que los países del bloque comunitario actúan cautelosamente porque entienden los peligros potenciales de tales decisiones y comprenden los peligros de las posibles consecuencias que son inevitables. Por lo tanto, la UE optó por una versión reducida, señaló. Pero la versión reducida tampoco es más que una expropiación, porque todos esos ingresos siguen siendo ingresos de nuestros activos y transferirlos para otros fines es también una violación de todas las reglas y normas del sistema económico y financiero internacional, concluyó el vocero. De otro lado de la información y según TASS, la amenaza de una guerra mundial crece debido a las declaraciones demenciales de políticos occidentales que especulan sobre el envío de soldados a Ucrania en el contexto de ejercicios en Rusia con armas nucleares no estratégicas, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Sijarto. Señaló que no ha pasado un día sin que algunos políticos europeos vuelvan a hacer declaraciones locas. Hay quienes quieren enviar soldados a Ucrania. Otros ya especulan sobre el uso de armas nucleares. Cada día se acerca más la amenaza de una guerra mundial, dijo Sijarto en una conferencia de prensa tras una reunión en Budapest con su homólogo suizo, Ignacio Cassis. Vemos lo que está sucediendo. Los políticos europeos están haciendo declaraciones sobre el uso de armas nucleares. Los rusos están realizando ejercicios con armas nucleares tácticas, dijo Sijarto. Cree que ha llegado el momento de detener esta locura. Sijarto recordó que el gobierno húngaro había declarado durante mucho tiempo que era imposible resolver militarmente el conflicto ucraniano. Es por eso que Hungría continúa diciéndoles a sus socios europeos que en lugar de entregarse a declaraciones locas y fantasías que amenazan con intensificar, las hostilidades, deberían gastar al menos la mitad de su energía en lograr la paz. Entonces puede haber esperanza de que esta guerra termine. Terminó en la mesa de negociaciones, subrayó Sijarto. El 21 de mayo, Rusia inició la primera etapa de ejercicios que incluyen entrenamiento práctico en preparación para el uso de armas nucleares no estratégicas. Según el Ministerio de Defensa ruso, se llevan a cabo en respuesta a declaraciones provocativas de funcionarios occidentales y tienen como objetivo mantener la disposición a responder y garantizar la soberanía del país. Las pequeñas unidades de misiles de la región militar del sur están practicando los preparativos para el lanzamiento de misiles tácticos Iskander, mientras que el personal de las Fuerzas Aeroespaciales equipará los vehículos de lanzamiento aéreo con ojivas especiales, incluidos los misiles hipersónicos Quinsal, y se dirigirá a las zonas de patrulla.